En total son aproximadamente unos 90 cuidacoches, obviamente que no son todos los que hoy vinieron a la jornada, porque muchos están trabajando, sin prejuicio de lo cual, a partir del día de mañana se les va a hacer entrega en sus distintas paradas de País Andú, tanto de la pechera como de un carnet identificatorio que va a no solamente identificar la persona, el nombre, la foto, carnet, y también cuál es la parada en la cual esa persona puede estar desempeñando su tarea. Esto creemos nosotros que es también parte de cumplir un compromiso que habíamos asumido con la ciudadanía de País Andú, que desde un principio le hemos dicho que el tema de cuidacoche era un tema sensible, era un tema que nosotros queríamos regularizar, es decir, tenemos una lista de aproximadamente 90, que no es que sea una lista distinta a la que existía del gobierno anterior, o lo que fuese, sino que se actualizó, pero se mantuvo prácticamente muy similar a la anterior, pero había que simplemente regularizarla. Vieron que en la mayoría de las paradas de País Andú, los cuidacoches habilitados no tienen pechera, no tienen forma identificatoria, existen problemas incluso que se sacan una parada a la otra, nosotros queremos justamente organizarle, distribuir por parada cada cuidacoche, y luego eso va a ser controlado tanto por la Guardia Republicana, a la cual se le entrega también un registro donde se le va a identificar la persona que tiene que estar en cada parada, el nombre, bueno, y también una copia de todos, para que tanto los inspectores nuestros como la Guardia Republicana controlen y eviten justamente ese pulule, digamos que hay en País Andú, de cuidacoche que están en todos lados, cuidacoche que a partir de esta medida no van a poder seguir estando y van a ser retirados inmediatamente por la policía. Esto significa también, además, un desafío para los propios cuidacoches, ¿no? Todo lo que pase en esa parada va a ser exclusiva responsabilidad de ellos. Y bueno, sí, creemos que es una forma también de transmitirles una responsabilidad en el cuidado de las personas que les confían sus bienes, y que ellos los sepan cuidar y que en definitiva, digamos, eviten que terceros, en definitiva que sean parte de, a ver, como nosotros con los inspectores, a través de las inspecciones y a través de detener una moto, estamos intentando darle una mano también a la policía porque evitamos que anden motos robadas, etcétera, bueno, que los cuidacoches también, a través de su presencia y de denunciar a los cuidacoches, a los cuidacoches informales o personas que están en forma extraña por cerca de las paradas, también nos den una mano, de una forma, que nos den una mano tanto a los inspectores como a la policía para también aumentar el grado de seguridad ciudadana que tenemos en la ciudad, ¿no? ¿Esto puede significar algún tipo de obligación para quienes estacionan sus coches en el lugar para con el cuidador? No, no, no. Esto sigue siendo a voluntad, como decía hasta ahora. Este no es un sistema de parada paga, es un sistema, digamos, de parada a voluntad como hasta el día de hoy. En ese sentido no se modifica. ¿Y cómo se regulan las responsabilidades en el caso de que ocurra un hecho con esos vehículos? Bueno, mirá, en realidad las personas paran la vía pública, en realidad, lo que tampoco es un servicio que vende a la intendencia, simplemente hay una persona que necesita trabajar o que necesita desempeñar una tarea y la intendencia lo único que hace es habilitar a determinadas personas que presten un servicio. Si esa moto se roba, si esa moto se la rompe, si esa moto se la emparte, bueno, es un riesgo que asume primero la persona que la deja en la vía pública y en todo caso, bueno, podrá accionar contra, no sé, en todo caso, contra el cuidador coche que le está cuidando, que en definitiva le está cuidando el vehículo, ¿no? La intendencia en ese aspecto, por ahora, por lo menos por ordenanza y por ley, no asume ningún tipo de responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Lo único que intentamos es, bueno, es intentar regularizar y que las personas que estén cuidando sepamos quiénes son, ¿no? Y que estén mínimamente habilitadas con la PCR y con la identificación. ¿Estos cuidador coches son más que nada paradas céntricas de la ciudad? No, son paradas, sí, bueno, todas las paradas que existen y que más o menos están reguladas por movilidad urbana y por la policía, en realidad, sí. La mayoría son céntricas, pero hay en otro lado, por supuesto, ¿no? En otros barrios. ¡Gracias!